Aquí estamos por fin, en el primer día de D3 que abre al público en el Convention Center. Vamos a darnos una ruta y a ver qué nos ofrecen todas las compañías. ¡Seguidme! Y empezamos por uno de los juegos del momento. Estamos aquí en el stand de Fortnite. Y es que no solo es jugar todo, chicos, también es espectáculo. Como podéis ver en esta piñata, bueno, se acaba de caer la miga. Vamos a ver si yo aguanto más que ella. Vamos a darnos un ruta y a ver qué más hay por aquí por el E3. ¡Dios mío! La gente se está volviendo loca aquí en el E3. ¡El hype está infectándoles! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puedo con el hype! No puede faltar Mega Man en el stand de Capcom porque es otro de sus clásicos y está compartiendo espacio con el remake de Resident Evil 2. Aquí se puede disfrutar en Xbox a este clásico Mega Man. Un saludo. Aquí estamos otra vez en el stand de Ubisoft. Y es que la cosa va de piratas. Después de Sea of East venimos a Skulls and Bones, el título de peleas, batallas navales de época de Ubisoft. Vamos a darnos una vuelta por su stand a ver qué más nos tienen preparado. ¡Vámonos! Y así luce el stand de Ubisoft en el Convention Center del E3 de Los Ángeles. Acabamos de dejar la zona de Skulls and Bones y estamos ahora en la nueva temporada de For Honor, Marching Fire. Y podemos ver detrás en esas pantallas gigantes que están presentando sus otros títulos. Vemos ahí Rainbow Six Siege que la está petando últimamente en los eSports y también se viene nueva temporada. Un título que a mí personalmente me hició muchísimo en 360 y en 1 que es Trials. Bueno, pues viene una nueva entrega, Trials Rising, que tiene una pinta espectacular, luce increíble. Parece que vuelve otra vez a la jugabilidad de antaño que tan famoso le hizo. ¿Qué más tenemos aquí en Ubisoft? Por supuesto no puede faltar de Division 2. ¿Qué se espera? Bueno, nuevos escenarios. Dejamos Nueva York, nos vamos a Washington y ya como vimos en su conferencia, ya luce bastante bien con nuevas mecánicas. Y por supuesto, la joya de la corona del stand de Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey. Dios mío, si el Origins ya fue espectacular en Egipto, esperaros a ver este como luce en la antigua Grecia. A mí que me flipa la época romana y la época de Grecia y todos los espartanos y la locura, tiene una pinta espectacular que gana de echarle el guante. Esto es Ubisoft, chicos. Y aquí estamos en el stand de Bandai Namco viendo Jump Force, el juego que presentamos en nuestra conferencia. Son 50 años de anime en un solo juego con franquicias tan famosas como Naruto, Dragon Ball o One Piece. Ha podido jugar un poquito y luce espectacular con un estilo gráfico que nunca ha visto en estos estilos de Bandai Namco como súper realista. Graficazos absolutos, chicos. Un saludo, chicos. Toca ahora visitar el stand de Bethesda con varias joyas que tenemos por aquí. Aquí tenemos Fallout 76, que pinta espectacular esta precuela. Ya vemos aquí a esta actriz que nos cuenta toda su vida lo que le gusta vivir en el yermo. Increíble. Pero aquí tengo detrás a un pedazo de demonio. Haciendo gala, claro que sí, del poderío y del locurón que va a ser este Doom Eterna, la segunda parte del reboot de Doom, que es un pepino, un pepino de título, sin duda alguna. Por ahí atrás se puede probar también Fallout con un pequeño Pip-Boy que veréis imágenes de recurso ahora mismo. Y tenemos por aquí una de las joyas de la corona de Bethesda, Rage 2, con esa estética tan loca, en plan mezcla de rollo Mad Wall, ¿no? Mad Max, perdón. Mundo abierto, locurón. La primera parte está retrocompatible para Xbox y esta segunda parte luce increíble. ¿Y qué más tenemos aquí en Bethesda? Bueno, la expansión de Prey, Mooncrash y detrás el Fallout Shelter para móviles. Esto es lo que cada vez sí Bethesda, chicos. Aquí estamos delante de este espectacular McLaren Senna, portada del próximo Forza Horizon 4. Dios mío, luce tan espectacular en la vida real como en el juego, sin ninguna duda. Y es que pudimos probar la demo, lo tenéis ayer en el canal, jugando con el committee manager de la saga Forza. Forza, es un cochazo que tiene nada menos que 800 caballos. Dios mío, qué maravilla. Aquí estamos en el stand de Square Enix con Shadow of the Tomb Raider, que llega a Xbox One el 14 de septiembre. La tercera entrega de este reboot de Tomb Raider que concluye la saga y luce espectacular. ¿Qué ganas tengo de echarle guante hasta la aventura de acción en tercera persona, con esta lara más cruda y salvaje que nunca? Y estamos ahora viendo The Walking Dead Overkill, el nuevo juego 505 Games, que la verdad es que pinta espectacular, cooperativo, shooter. Y fijaros qué chulo el coche que hay aquí detrás, con estos actores zombies que están corriendo por aquí comiéndose a la gente. Es la leche este stand, la leche. Y hasta aquí nuestra ruta por el Convention Center de este E3 2018 en Los Ángeles. Un auténtico placer por mi parte haberos enseñado lo que ofrecía este E3 2018. Un sueño cumplido por mi parte. Y nada más chicos, suscribíos a este, el canal oficial de Expo España en YouTube. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver más material de este E3 2018, sobre todo en Instagram, en Facebook y en Twitter. Un saludo a todos y a jugar.